El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, abanderó a la delegación que representará a México en los Juegos Centroamericanos. Llegó el momento de salir a ganar, dijo el titular del Ejecutivo. Jóvenes deportistas de nuestro país que habrán de representarnos en estos Juegos Centroamericanos, me da mucho gusto recibirles en esta Residencia Oficial de Los Pinos y tener el gran honor de abanderar a esta delegación que estoy seguro pondrá muy en alto el nombre de México. El objetivo de todo atleta es obtener la victoria. Sin embargo, sólo los mejores pueden aspirar a ganar en nombre de toda una nación. Ustedes, jóvenes deportistas, se han ganado ese honor al integrar la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En pocas palabras, es tiempo de salir a ganar y poner en alto el nombre de nuestro país. Deben llegar a Veracruz con mentalidad ganadora, porque todos ustedes, y de eso estoy convencido, están listos para triunfar. En la cancha, en la alberca, en la pista y en cualquier prueba, los mexicanos queremos que al concluir la competencia, ondee la bandera tricolor y se escuche nuestro himno nacional. Hemos formado una delegación equilibrada en juventud y experiencia con 713 exponentes, estableció el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. En este emblemático lugar están quienes, por su inteligencia, su voluntad y su esfuerzo, se han ganado el honor de representar a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y desde el Caribe Veracruz 2014. Hace 88 años, estos mismos Juegos Regionales justamente nacieron aquí, en México, y desde entonces, en tres ocasiones, hemos tenido la oportunidad de recibir a nuestros hermanos de la región de Centroamérica y el Caribe. Pero por primera vez, hoy se organizan fuera de la capital de la República, en esta cuarta versión. Acudimos a la cita con 713 deportistas, 328 de la rama femenil, 385 de la varonil, participando en 36 deportes, 48 disciplinas y 421 eventos. Nuestra delegación es una delegación equilibrada de juventud y experiencia. Nuestra representación está conformada por atletas de los 31 estados de la República. El Distrito Federal participa con el mayor número, ya que aporta 139 atletas. Habrá himno nacional mexicano en todas las sedes de Veracruz 2014, afirmó el arquero Juan René Serrano. Aprovecho la oportunidad para invitarlo a que nos acompañe durante los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en donde habrá 249 pruebas de 36 deportes, donde conviviremos más de 5 mil deportistas de 31 países diferentes. Somos más de 700 deportistas que nos pondremos la camiseta de México, y le aseguramos que se podrá escuchar el himno nacional mexicano en todos los escenarios donde se realizarán las pruebas de los Juegos Centroamericanos. Amigos deportistas, es hora de que México sea el mejor anfitrión de unos Juegos Centroamericanos. Por eso tendremos que ser los mejores. Sin duda alguna, cada uno de nosotros ha entrenado, se ha preparado físicamente, técnicamente, psicológicamente, para poder enfrentar los retos que se presentarán en nuestras competencias. ¡Vamos deportes! En la Residencia Oficial de Los Pinos.